Hola, yo soy Paco Bernal de la página VienaDirecto, www.vienadirecto.com, y hoy vengo a hablarte de geoestrategia. Viena, pieza clave de la estrategia rusa. Las noticias se entienden mejor si se ponen juntas. Hoy, en Bruselas, representantes de los gobiernos de los 27 miembros de la Unión, se han reunido al objeto de tratar su proceder futuro con respecto a Ucrania. Según informan los diarios europeos, por ejemplo, El País, se está preparando un documento conjunto en el que se pide a la sociedad, o sea, a todos nosotros, que se prepare para todo tipo de amenazas. La principal, naturalmente, es un enfrentamiento directo con la Federación Rusa. O sea, una guerra. Según varios servicios de inteligencia europeos, Moscú estaría preparándose para atacar un país de la OTAN antes de 2026. Ya sabemos que al Kremlin no le hacen falta excusas. En el caso de Ucrania, se fabricaron ad-hoc. En Bruselas, hay miedo de lo que pueda pasar en los Estados Unidos. El país que ha sido la policía del mundo desde 1945 se está adentrando en un terreno de una incertidumbre política inédita desde la guerra civil que enfrentó a los estados del norte contra la confederación secesionista. Uno de los dos candidatos a la presidencia, Trump, ya instigó un intento de golpe de estado con la invasión del Capitolio y, hace unos días, vaticinó un baño de sangre en el caso de no ganar las próximas elecciones de noviembre. Los medios, especialmente los más cercanos a la extrema derecha, han intentado quitar hierro a las palabras del expresidente y candidato, aduciendo que se trataba de una alusión a la situación económica. Pero las palabras son las palabras, incluso para alguien en apariencia tan errático como Donald Trump. En la Unión Europea hay miedo de que Trump Cane, porque podría significar un default en las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, especialmente de cara a la OTAN. Pero también hay miedo a que pierda y los Estados Unidos se vean abocados a un periodo de inestabilidad interna de consecuencias imprevisibles. En ambos casos, una Unión Europea con un déficit militar importante quedaría a merced del capricho de Moscú. La defensa de la Unión Europea en su estado actual es imposible de entender sin Estados Unidos y sin el respaldo de la OTAN. Por otro lado, como sucedía con la Alemania de Hitler, después del baño de masas de Putin el otro día en la Plaza Roja, el gobierno autoritario de la Federación Rusa ha iniciado una acción de reclutamiento de medio millón de hombres para formar dos ejércitos. Los medios de propaganda recalcan que, una vez se complete esta leva, el ejército ruso será mayor que todos los grandes ejércitos de la Unión Europea juntos. A pesar del humo que esparce la propaganda prorrusa, lo cierto es que el grueso de este millón de personas irá a cubrir las bajas de la guerra de Ucrania, que ya ha entrado en su tercer año y que no está siendo de ninguna manera el paseo triunfal que los rusos y sus voceros pensaron que sería. A pesar de que no ha habido ganancias territoriales significativas por el lado ruso, lo cierto es que la resistencia ucraniana empieza a flaquear. No obstante no haber un conflicto abierto, lo cierto es que Rusia lleva por lo menos 15 años incrementando su presión sobre la Unión Europea y es probable que esta presión suba para intentar forzar un resultado de las elecciones europeas que sea favorable a sus intereses. La propaganda y la desinformación ya han empezado, no solo en la Unión Europea sino también en Latinoamérica y en África. Son incontables las cuentas falsas que esparcen bulos por la Unión Europea a través de las redes sociales. Austria también es una de las piezas de esta estrategia, especialmente Viena. La capital de Austria ha sido siempre una ciudad de espías, en activo y jubilados. Como recordarán los oyentes de Viena Directo, hace unos días el Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de emprender acciones incompatibles con su estatus. O sea, por espionaje. Hoy, la plataforma de periodismo de investigación V-Square ha informado de que estos dos diplomáticos expulsados no solo espiaban en Austria, sino en los países de alrededor. El periodista Savold Spanji cita a fuentes del servicio secreto húngaro que, a puerta cerrada, han admitido que 100 de los 252 diplomáticos rusos acreditados en Viena son espías activos. Y cuando hablamos de espionaje activo, no solo hablamos de obtención de información, sino también, y de forma sumamente peligrosa, la guerra de propaganda y desinformación destinada a minar las instituciones y a desgastar la democracia. Según informaciones del Financial Times, los dos centros de espionaje ruso en Europa son Ginebra y Viena. Varios países europeos han pedido que se limite la libertad de movimientos de los diplomáticos rusos en el espacio Schengen, al objeto de obstaculizar en lo posible su trabajo de espionaje. Hasta el momento el gobierno austríaco se ha negado, argumentando que sería muy difícil administrar burocráticamente esta situación. No hay que perder de vista que Viena es una ciudad en donde muchos organismos internacionales tienen su sede. Viena, pieza clave de la estrategia rusa. Guión y realización Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de like y suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades.